Se oye el rumor de un fregolán, que dice así, el hierberito llego, llego Traigo hierro a saltar, pa' la garganta, traigo castigo, pa' lichazón Traigo a ver el camino, pa' tu destino, traigo la rueda, achispa y estornuda También traigo almaca, pa' la gente flaca, el apacote, pa' los frotes, ven, ven y ven ¡Parece, no, ven! Y con esa hierrida, se cansa usted, a ver pasito Traigo hierro a saltar, pa' la garganta, traigo castigo, pa' lichazón Traigo a ver el camino, pa' tu destino, traigo la rueda, achispa y estornuda También traigo almaca, pa' la gente flaca, el apacote, pa' los frotes, ven y ven ¡Parece, no, ven! Y con esa hierrida, se cansa usted y usted también ¡Eh! Ay, que yo traigo a ver el camino, pa' tu destino, y el cuerno se hierva Se cansa usted, ay, que yo traigo castigo, pa' lichazón Y con esa hierva, se cansa usted, ay, que yo traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esa hierva, se cansa usted y usted también Y con esa hierva, se cansa usted, ay, que yo traigo a ver el camino, pa' tu destino Y con esa hierva, se cansa usted, ay, que yo traigo castigo, pa' lichazón Y con esa hierva, se cansa usted, oye Y con esa hierva, se cansa usted, ay, que yo traigo castigo, pa' lichazón Tus labios son ricos, dale la hoja en caña Sabe la rico canar, déjalo Dulce miel azucarada, ven! Nuestra caña tiene, muchos derivados Tiene su guanapó, y su piel de purga Pero más rico el sabor, es el que no de yo ya Baila, 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 a ver, mueve, 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 mueve Goza, goza, baila, 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 baila Mandao de caña, rica su dulzura Mandao de caña, rica su dulzura Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Mandao de caña, rica su dulzura 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 Ay, qué rica su dulzura Tan rico es como el azúcar de Cuba Mandao de caña, rica su dulzura ¡Oye! Gracias, señor ¡Qué buenas, señor! ¿Qué más?